Que no es una vida de la... aunque parecen... Vida la de la mamá... como que no... La primera luz que vi... la que me dio... Pareció... fue despertar... Tuvo noche... lloriquear... De María de Lilith... o no que sí... Con su huella convicción... con su decir... Frutos del no descansar... saber qué sacrificar... Cuando el corazón es lo que ofrendo... Nada es lo que comprendo... Cuando el corazón es sólo fuego... Cuando con calor alcanza... Cuando con calor alcanza... Cuando con calor alcanza... Nunca te lo agradecí... Qué papelón... Desde el día en que nací... Mañana... Hoy... Primeras armas de hablar... Las de mamar... El verbo y el paladar... Comunicar... Tiene un arcángel también... Un San Miguel... Que abre puertas... Que abre puertas... Para hacer... Lo que se es... Lo oscuro... Lo oscuro encuentra un lugar... La noche... Su... Risotear... Cuando el corazón... Cuando el corazón es lo que ofrendo... Afín con lo que entiendo... Cuando el corazón es luz y fuego... Cuando es calor que ilumina...